Es el otro quien me cuenta mi historia, quien me dice quién soy. Bienvenidos, esto es Días Feriados, programa desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y esta frase la dice Irene Vallejo, quien estuvo ya como invitada en este programa refiriéndose a la historia, refiriéndose a Heródoto. Y hoy vamos a hablar de historia, pero de ciencia, pero de todas estas formas distintas de aproximarnos a la realidad, que no hablan de otras cosas, sino de nosotros mismos. Laura García, qué gusto encontrarte por aquí. ¿Qué tal, Julia? Pues sí, efectivamente son siglos de palabras los que han sido registrados en todo tipo de formatos, impresos en todo tipo de materiales, hasta llegar a los libros que vemos hoy impresos y que podemos leer. Así que horas y horas de trabajo han sido dedicadas para tener horas y horas de lectura placentera hoy en día. Bienvenidos a todos, miércoles 24 de febrero, hoy a la bandera, y como ya anunciamos en el promo, un día en el que vamos a estar muy patriotas, muy históricos, en el que vamos a hablar, ni más ni menos que de la conquista. Así es, por fortuna vamos a debatir este tema que está, pareciera que no, 500 años, pero sigue muy en la palestra. Antes de otra cosa, acuérdense de ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, estamos como TVUNAM, en Instagram TVUNAMOficial, hashtag Días Feriados, o Prende TVUNAM. Y por supuesto, el Facebook Live. Laura. Pues sí, efectivamente, 500 años que celebran este año de muchos acontecimientos y va a haber muchas actividades, esperemos que muchas de ellas no tengan que cancelarse por la situación pandémica, pero esperemos que sí podamos disfrutar de estas reflexiones acerca de lo que pasó y de lo que sigue pasando hoy en día. Y empezamos con una cápsula que tiene que ver con un libro que se presentó ya el viernes 19 de Pedro Miguel sobre el último suspiro del conquistador. No el último conquistador, sino el último suspiro de ese conquistador. Ese conquistador, por supuesto, es Hernán Cortés. El último suspiro se refiere a qué pasó después de que Hernán Cortés murió. ¿Qué pasaría si trajéramos al presente a Hernán Cortés en lugar de trasladarnos todos al siglo XVI? Vamos a ver estas palabras de Fouto. Escribí el último suspiro del conquistador procesando una serie de textos que fueron un relato por entregas que publiqué en la columna Navegaciones de la Jornada entre 2009 y 2010. Publiqué esto por entregas porque era la forma en la que se me ocurría abordar un relato más ambicioso que un cuento, porque siempre es más fácil hacer un pago en abonos que hacer un pago de contado. ¿Qué resultó? Pues resultó un relato cuya parte central es un ajuste de cuentas, es una venganza, es una forma de procesar el rencor nacional, el rencor nacional hacia una figura fundacional, que es muy odiada, que es Hernán Cortés. Entonces me pareció que había que ajustar cuentas con este personaje, con el individuo, desde luego. Y pues la forma más práctica de hacerlo era traerlo al siglo XXI. Entonces era más fácil traer a uno al siglo XXI que ir todos al siglo XVI a molestar a Hernán Cortés. Entonces, de alguna manera, el relato es... Yo digo qué es lo que le ocurre a Hernán Cortés después de que se murió. Es simplemente ese imaginario de Hernán Cortés malvado que traemos. No en el inconsciente, sino en el consciente colectivo. Yo creo que toda novela es una gran reflexión. Y una novela que no incite, incite y aliente la reflexión, pues es una novela difícil de pegarse a la piel del horror, porque lo que estamos haciendo es, a fin de cuentas, presentar una visión del mundo. Creo que es una novela hecha en primer lugar para divertir, para entretener, para intrigar, para hacer pasar un buen rato actualmente. Yo creo que una literatura aburrida es una literatura que debiera estar prohibida por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Aburrir a un lector, de veras, es un atropello muy grave. Bueno, pues este personaje, como bien señalabas, Laura, histórico, controversial, cortés, que sigue arrastrando una cauda de mucho rencor en muchos mexicanos. Y aprovecho este pie, digamos, para darle la bienvenida a nuestra invitada, la doctora Delia Salazar, quien es historiadora, investigadora y titular de la Dirección de Estudios Históricos de Lina. Bienvenida, doctora, gracias por estar aquí. Y ya, así encarregados de una vez, le pregunto. Se ha hablado mucho de este deseo de que el Vaticano y España le pidan perdón a México por la conquista, pero también ha habido voces que han dicho que eso es absurdo, porque es como, ¿quién va a responder hoy por las guerras entre aztecas y personas de Tlatelolco? Entonces, yo le pregunto, ¿dónde estamos parados en cuanto a la conquista? ¿Qué certezas tenemos y qué zonas borrosas todavía no terminan de aclararse? Bienvenida al programa. Pues, buenos días. Bueno, creo que en mi caso, pues no soy específicamente, soy historiadora, conozco un poco el tema, mucho más en términos historiográficos. Y creo que, bueno, indudablemente el estudio de la conquista incluso hoy en día nos hace reflexionar, repensar, incluso hasta los conceptos que tenemos sobre la misma. Entonces, hasta pensar, ¿hasta dónde podemos hablar de una conquista sobre lo que decía el maestro Luis Barjá, una entrevista que seguramente van a ver ustedes, en el marco de la Feria Internacional del Libro? Bueno, un poco como hasta dónde se conquista o conquistas a alguien que no conoces. De todas maneras, yo creo que en todos los temas hay que reflexionar desde una perspectiva académica, dónde empieza y dónde termina un proceso, sobre todo cuando, bueno, hablamos de este, pues, larguísimo proceso de ocupación, como hoy en día le llaman mucho más del tema español en América, y que, bueno, tiene su tiempo histórico, sus procesos particulares, y las razones por las que se da, pues, finalmente la historia. Tengo un poco la idea de que tenemos, que los historiadores estamos mucho más acostumbrados a pensar en la idea de reflexionar sobre lo que sucedió en la historia que de enjuiciar al pasado con valores a veces de lo contemporáneo. Entonces, pues, creo que no es la perspectiva más común desde la academia que encuentres como esta idea de perdones o este... Creo que es muy importante, pues, la reflexión y la comprensión de lo que es en cada momento histórico un determinado situación. Delia, que además tiene una mesa el sábado 27 a las 2 de la tarde sobre los otros ángulos de la historia, de la conquista de México, donde me imagino que ahí va a haber muchas voces justamente para ver todas estas perspectivas y puntos de vista, porque muchas veces se dice que la historia siempre ha sido contada desde el punto de vista del vencedor y que viene cierto que el punto de vista de la narración sobre los vencidos o que hubieran escrito los vencidos sería totalmente diferente. Tú te has detenido en conquista y has querido como especificar, has hablado de ocupación. A mí me gustaría, y como amante de las palabras, me gustaría justo que nos contaras un poquito sobre la narrativa. Si estamos usando las palabras adecuadas para referirnos a la historia, se habría que plantearse quizás unas más precisas. ¿Qué opinas tú sobre cómo se cuenta la historia? Me imagino que también hay muchos puntos de vista sobre quién cuente cómo, pero tu reflexión sobre el vocabulario para contar ciertos episodios o la historia en general, tú como historiadora, ¿cómo ves esta relación con el vocabulario, el léxico, la gramática que tiene que ver con cómo se cuenta la historia? Pues por supuesto, yo creo que sí hay un tema que nos interesa, sobre todo, por ejemplo, en el marco de una feria de libro, de dar a conocer precisamente los puntos de vista, las investigaciones, que creo que de eso se trata la mesa que estamos organizando, es precisamente de hablar de narrativas, pero tener la narrativa tanto desde la perspectiva de los españoles como desde la perspectiva, digamos, de los pueblos originarios en América en un momento determinado. Puedo decir que, bueno, cualquiera de las narrativas, así hayamos pensado que está demasiado estudiada, y lo digo por los propios libros de Luis Barjá o de Guillermo Torre, que se van a discusir en esa mesa, pues todavía permiten muchas lecturas sobre la misma, porque, pues bueno, miramos la historia bien que mal desde la perspectiva de la historia contemporánea, entonces, y también desde nuevos herramientas y análisis, entonces, bueno, la misma, las crónicas clásicas, que son, digamos, las cartas de relación de la Nueva España, o la crónica de Bernal Díaz del Castillo sobre la historia verdadera de la conquista, bueno, tienen un nombre en particular, pero sí efectivamente creo que para lo que sí nos viene muy bien a todos los académicos, por ejemplo, como un año como hoy, que es el 21, que vamos a discutir un poco hasta el cansancio, el tema de las conmemoraciones, también es como un poco para reflexionar hasta, digamos, hasta desde carácter teórico, filosófico, pensar en estos conceptos con los que hemos categorizado a determinados periodos de la historia, y que creo que, bueno, más bien se va a suscitar, sin duda, una polémica muy interesante al respecto, precisamente de las categorías, en donde casi podría asegurarte que no vamos a tener un absoluto acuerdo. Eso es bueno. Eso es bueno, porque cuando todo el mundo está de acuerdo, entonces probablemente se está callando otra u otras voces. Y en esta misma línea yo quiero preguntar, en meses recientes, bueno, desde hace años, pero en meses recientes se presentó un nuevo libro de Christian Dubergé, historiador francés que vive en México, en donde él apunta algo muy controversial, y es que Bernal Díaz del Castillo no es el autor de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, sino Hernán Cortés. Hernán Cortés, como una suerte de memoria, escribe, y uno de los datos que ofrece Dubergé es que la historia verdadera tiene muchos datos personales, muchas precisiones de la vida de Cortés que Bernal no hubiera podido saber, y se la dio para que Bernal la firmara, pero realmente no tenía una formación de escritor Bernal. Independientemente de si sí o si no, a mí me parece fascinante que nunca se termine de revisar la historia. A 500 años no sabemos todavía si sí, si no, la Biblioteca Nacional de París, siguiendo esta línea apuntada por Christian Dubergé, quitó ya, según cuenta el propio Dubergé, no he estado ahí para verificarlo, pero que la Biblioteca Nacional de París quitó el nombre de Bernal y puso, de acuerdo con investigaciones de Christian Dubergé, el autor es Hernán Cortés. Entonces, mi pregunta es, ¿nunca se termina de revisar la historia? ¿Nunca hay un ya terminamos, ya acabamos, ahora sí ya sabemos? ¿Siempre estamos en proceso de conocer nuevas cosas? Yo creo que sí, si no se acabó la investigación, se acabó la ciencia, o sea, el conocimiento, digo, nosotros en las ciencias sociales. Puedo decirte que precisamente sobre esta polémica, uno de los invitados a la mesa que convocamos por parte del Instituto Nacional de Antropología, el maestro Guillermo Tornes Rodríguez, recientemente acaba de publicar un libro precisamente sobre el tema de Bernal Díaz del Castillo, e incluso su pasado del apellido castellano, y basado en una revisión bastante importante de fuentes, en donde, bueno, por supuesto que entro un poco en esta misma polémica, de hasta dónde de veras la historia de que no es, de que no es escrita por, ciertamente sé que retoma mucho de lo que le contaron en una época, lo hemos visto como tal, pero creo que precisamente para esto sirve la historia, para polemizar desde distintas perspectivas, y seguramente este libro, entiendo que ya está ahorita publicado, ya para el arranque del 2021, va a tener, yo creo que también su impacto en este tipo de historias, que yo creo que también son válidas, o sea, finalmente cada uno de los historiadores busca sus fuentes del pasado, y a veces también, como en todo, creo que también está, pues, la honestidad de cada académico que considera que su perspectiva es válida, entonces, creo que las polémicas finalmente son muy importantes, pero que se va a debatir todo este tipo de temas, ¿no?, de las crónicas, bueno, también hay otro mundo de gente que ha puesto eventualmente en duda, pues, que nuestra manera de acercarnos a algunos periodos históricos, y muy particularmente a este que hemos llamado conquista, entre otras cosas, pues, viene, pues, precisamente en buena medida de lo que nos dejaron los cronistas, y que al mismo tiempo también recogieron de la memoria indígena en un momento determinado, bueno, finalmente, la distancia existe, son distintos pasados culturales, pero perfectamente posibles de investigar desde distintas perspectivas, ¿no? ¿Qué fascinante? Delia, pues, toquemos a ver muchas conmemoraciones, muchas actividades este año al respecto, y nos van a contar muchas cosas de lo que ya sabíamos, de otras que se han seguido reflexionando, de muchas cosas, ¿no?, vamos a estar hablando este año, ¿a ti qué te gustaría que significara esta efeméride? Es decir, ¿qué deberíamos hoy reflexionar? ¿Cómo nos debería afectar este tema hoy? ¿Cómo aprovechar quizá esta fecha para, como decía Julia, repensar o reflexionar, o no acabar esta celebración o esta reflexión? Pero lo digo porque pareciera que últimamente hay una especie de boom sobre libros de historia, hay una fascinación muy grande sobre todo tipo de historia, incluso la novelada y la caída de los héroes, los mitos, etcétera, pero yo por lo menos siento que ahora se buscan mucho los libros de historia de todo tipo, y me imagino que este año se van a publicar muchísimo. A tu parecer, ¿cuál debería ser la reflexión o cómo deberíamos aprovechar, sobre todo las generaciones jóvenes, este año para acercarnos a ese momento histórico? Bueno, yo sí, ciertamente sí creo que, bueno, los historiadores tenemos la buena fortuna de que dentro del ámbito de algunas, digamos, ciencias sociales, pues tenemos muchos lectores, afortunadamente, ¿no? O sea, la historia es atractiva para, en general, para muchos, pero precisamente creo que aprovechar un poco una coyuntura como esta nos permite efectivamente dar a conocer, eventualmente incluso hasta fuentes que fueron, digamos, que han sido clásicas, pero que requieren incluso hasta nuevas, nuevas transcripciones de las versiones paleográficas, que bien que mal, es como una gran oportunidad para darla a conocer, pero creo que una diferencia que sí nos va a abrir en el 21, es precisamente la posibilidad de dar a conocer de una manera más amplia, lo que hemos publicado en muchos lugares, ¿no? Yo creo que, bueno, dentro de todas las tragedias con lo que la pandemia signifique, al mismo tiempo hemos logrado trasladar más información, y creo que esto también va a dar pues mayores certidumbres a sus lectores y bueno, finalmente, pues es un periodo básico de la historia nacional que nos da identidad y que nos permite también la reflexión sobre él, siempre va a ser útil y creo que ese tiene que ser lo más significativo, el reflexionar sobre nuestro propio pasado. Pues muchas gracias, doctora Delia Salazar, es fascinante saber que la historia, y esto siempre hay que recordarlo, no habla de unas personas allá en el pasado que no tienen nada que ver conmigo, habla de nosotros, porque la esencia del ser humano se cuestiona desde las ciencias sociales o no sociales, las ciencias duras, como se les llama también. Muchas gracias por estar aquí, Laura, y pues creo que nos vamos, ¿verdad? ¿A qué nos vamos ahora? Nos vamos, muchísimas gracias, gracias Delia, estaremos bien pendientes de esa mesa el sábado 27 a las 2, recordemos, y nosotros nos vamos con otro de nuestros autores también muy queridos aquí, con Marwan Soto, en voz del autor, nos va a contar acerca... Mejor escucharlo. Lo recuerdo que en alguna, no creo que sea conferencia o una presentación, alguien me decía, pero es que usted es un tipo muy conflictuado. Sí, absolutamente, sí, 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 completamente, ¿no? Si estuviera tranquilo y estuviera feliz, no tendría absolutamente nada de que escribir. Descubrí una cosa, descubrí que me interesan muchísimo menos las respuestas que las preguntas, creo que eso sería lo primero. Sí, aparte creo que vivimos en una época en la que todo el mundo quiere responder, y me aburre muchísimo la gente que cree tener respuestas para todo. Son muchísimo más interesantes las preguntas, las preguntas y hacerse las preguntas son muchísimo, muchísimo más interesantes que responderlo. Las inquietudes que a uno, como que en general creo que a cualquiera le interesan, son las que afectan de una u otra forma su entorno privado y su mezcla con su entorno público. Hay ciertos elementos madre de la condición literaria, hay ciertos elementos librescos naturales porque son los que más nos van a importar en este juego entre lo privado y lo público. Siempre vamos a encontrar el amor y vamos a encontrar la muerte. Al final las dos como construcciones literarias han sido los dos temas en los que más puedo interesarme. A partir de sus propias contradicciones, como el amor en general como gran tema, no es necesariamente el que más me interesa, sí lo es el tema de la muerte. En general en absolutamente todas las novelas vas a encontrar a la muerte, como alguna presencia de la muerte, como una parte del eje de la construcción literaria. Y hace la muerte como el fin, el fin pensado dentro del momento en que se acaban las cosas. Hacia los individuos, hacia sus relaciones, hacia las ideologías, hacia lo que creemos. ¿Qué pasa cuando se acaba lo que creemos? Es un tiempo de muerte intelectual también. ¿Qué pasa cuando se acaban nuestras razones de pertenencia a los distintos países? ¿Y cuál es ese tránsito? Creo que lo que importa es el tránsito. El tránsito en el que dejamos las cosas atrás. Dentro de eso, quizá uno de los temas que últimamente quizá es de pensar México, cuando estábamos más presentes, sí puede ser la migración, pero no vista desde la migración como acostumbramos a hablarlo en México. En México hablamos de migración solamente la natural que podemos percibir desde, si quieres, en Centroamérica, México, México, Estados Unidos. La migración es algo muchísimo, muchísimo más grande. Es el intercambio y la abdicación de nuestras inquietudes. Es el momento en el que decimos transmutar de donde venimos a donde vamos. Y eso también tiene ciertos ejos de muerte. Con otro que es quizá el que más me interesa últimamente, que es nuestras condiciones de fe, no en el sentido de alguna doctrina en particular, sino cómo somos los humanos capaces de creernos tantas cosas. Somos increíblemente incrédulos. Y creo que termina siendo fascinante también eso. Pues siempre la inquietud por la novela y la historia combinándose en la narrativa de Maruán Soto Antaki y por supuesto siempre Medio Oriente ahí en su subsuelo, ahí en su estrato. Bueno, pues muy rápido nos vamos casi ya, pero queremos regalarles como siempre libros. Tenemos dos suscripciones a la página de e-books de la Universidad Veracruzana, así que atentos con eso. Y tenemos para todo público, aquí no hay un número concreto, la liga del libro Sonrisas de Tiedra y Barro, iconografías prehispánicas de la costa del Golfo de México. Este libro es para descarga gratuita. Quien quiera entrar, simplemente contéstenos. La pregunta es, tres personajes fundamentales de la conquista de México. Si contestas correctamente, puede ser uno de los ganadores de todo esto. Laura. Pues nosotros ya nos tenemos que ir, no sin antes invitarlos a que nos sigan mañana en días feriados a las siete de la noche, porque vamos a tener un programa de lo más poético. Así que saquen toda su vena y su fibra y su piel chinita, porque vamos a tener en el estudio, bueno, más bien vamos a tener de invitado a León, la Cencia Añol. Y mañana no se pierdan a las dos de la tarde, hay una gran presentación en la Feria del Libro, así que estén conectados a las dos del tarde, porque Textofilia, este amor por los textos, va a presentar cuatro libros, dos de poesía y dos de la colección juvenil, pero uno en concreto, por favor, estén muy pendientes, porque es Eros una vez y otra vez, una edición corregida y aumentada, ni más ni menos que, ¿dónde estás? Aquí, de Julia Santibáñez. Julia, te vamos a tener mañana a las dos. Mañana como autora a las dos, y a las siete como conductora. Laura, gracias. Pues nada más, esto fue todo, así que descansen, y mañana más en Días Fariados. Buenas noches. Bye. Chau. Chau. Chau.